Hola que tal, soy Stuart de Arcanos.com Para que el algoritmo te recomiende mis videos más seguido, te pido que en este mismo instante me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja un comentario, desde dónde y desde cuándo me sigues, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y también a mi grupo de correo para que recibas notificaciones por email, como antes hacían las redes sociales. El enlace respectivo lo encuentras en la descripción de este video. Al final te muestro los comentarios que seguidores como tú me han escrito. Damos inicio a esta sesión para Acuario, semana 4 de 2023. Última oportunidad para lograr cambio importante. Te hablo de dinero, negocio, finanzas. Suena tajante, ¿no? Bueno, sí, pues lo es. Porque estarás en una situación, pues, decisión, una encrucijada. ¿Dónde voy? Camino A, camino B. Lo que se ve es que quizá el camino correcto sea el que conlleve más esfuerzo, más dedicación. También situaciones insospechadas, desconocidas, a las cuales, de alguna forma y quizá sin confesión, pareces temerles de hace tiempo, ¿no? Hay un pasado aquí de desconexión con las cosas que son realmente necesarias, con las que pueden cambiar tu destino. Bueno, pues, lo que te digo, esta es la última oportunidad y hay alguien que se acercará con una propuesta muy interesante al respecto. Ojo ahí a nombres, ¿no? Tanto personas como empresas, con letra D, porque tienen algo muy importante. También letra M. Y eso sí, todo será veloz, todo será rápido, ¿no? Los acuerdos a los que se lleguen, los contratos que se firmen, en fin. No habrá mucho tiempo para pensar, porque, francamente, es lo que te digo, es la última oportunidad. Tómala, no queda otra. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Si todo se aclara hoy, el mañana será impresionante. Te hablo de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y esto es así porque están en una situación en la que tu pareja, pues, tiene todo para darte, pero no soporta más cuestiones relacionadas con duda, incertidumbre, temor, inseguridad, no saber realmente qué quieres, qué buscas, qué esperas de esta relación, de la vida, de todo, ¿no? Entonces, hay que definirse, hay que aclarar, porque si lo haces, no sabes todo lo que puede ocurrir. Ya te digo, un futuro, un mañana impresionante en muchos aspectos, incluido el material, ¿no? No solamente estamos hablando acá de amor, ¿ah? Porque lo que pasa es que parece que tu pareja, pues, se mueve en varios planos. Hay algo que está ahí gestándose, como una idea, un proyecto, algo de largo aliento, y que, obviamente, siendo pareja, querrá que formes parte de. Pero, si estás con tonterías, con, digamos, esto que le genera angustia, ansiedad, inseguridad, no solamente le perderás como pareja, sino perderás algo muy bueno para ti, para los dos en general, ¿no? Así que, basta ya, tú sabes lo que tienes que hacer. En más de una oportunidad parece que tu pareja te lo ha dicho, pero ten presente que si su nombre o apellido inicia con R, será inflexible. En cambio, si hay J, será, digamos, tendrá una actitud, pues, más bondadosa, más generosa, más paciente, pero, vamos, que eso no implica que tu pareja sea tonta. Llegado el caso, igual tomará decisiones. Depende de ti. Da tu apoyo para que el cambio sea correcto. Te hablo de trabajo. ¿Y por qué correcto? Porque parece que hay una situación, pues, de mucha ilusión, mucha esperanza, muchas ganas, pero, demasiados fallos, ¿no? Como que la ejecución no está siendo todo lo precisa que debería ser y tú tienes realmente en tus manos la posibilidad de darle un nuevo rumbo a todo esto, ¿no? Hay ciertas cosas que todavía no sabes, no te han informado de todo, no te has enterado, y, bueno, y está bien que así sea, total, si no estarías, pues, en otra posición en la organización, eso está más que claro. Pero, en el momento en el que te enteres, es como que se hará la luz en ti. Te darás cuenta de qué está bien, qué está mal, qué se puede perfeccionar, qué cosa hay que, pues, votar, prácticamente, prescindir, porque, de lo contrario, pues, hecatombe, catástrofe, y tu voz tendrá que ser escuchada, alto y claro. Ese momento llegará, sí, pero tienes que estar preparado, ¿no? La única manera de que esto se dé en las mejores condiciones será que te vayas informando de alguna manera, aunque no sea completo, no importa. Cualquier pieza de información, por más pequeña, hoy será determinante para lo que puedas lograr más adelante. Así que, manos a la obra. No cantes victoria antes de tiempo. Te hablo de amor solteros y aquellos que están solos buscando pareja. Y no porque la persona no tenga interés, sino lo que pasa es que hay ciertas cosas en las que no encajan. No te lo dirá abiertamente, pero sí lo vas sintiendo en su interior, ¿no? Sí se va dando cuenta de que en ciertos aspectos, pues como que no comulgan, no conversan, son muy diferentes, ven la vida de distinta manera. Y esto es algo que será mucho más evidente si esta persona pertenece a los signos de Sagitario, Leo o Aries, ¿no? Y curiosamente, a pesar de que le suela resultar fácil, no te lo podrá comunicar. Y tiene sentido, ¿no? Porque no hay confianza, recién pues esto es algo que se inicia, todavía no sabemos bien a qué atenernos. Así que, como te dije, no cantes victoria antes de tiempo, ¿no? A pesar de que todo pinta muy bien, esta persona está percibiendo desajustes y, aunque no te parezca, tendrá que resolverlos por sí misma. Tú no podrás hacer nada. Casi eres aquí sujeto pasivo. Deja que las cosas ocurran. Deja que todo se dé. La mejor manera es no seas un obstáculo, no seas un estorbo, no generes contradicciones. Quiero compartir algunos de los comentarios que han llegado esta semana. Aquí Alejandro Esteban Clemente. Buenos días, son buenas las predicciones que haces, el cual te estoy muy agradecido. Te escribo desde Huancabelica, Perú. Muchas gracias, Alejandro. Maris Ezeiza. Gracias, saludos de Argentina. Te sigo de años. Gracias, a ti las gracias. Fidel Toto. Bueno, desde hace del... Bueno, desde el 2015. Fidel, gracias, buen horóscopo. Gracias a ti, Fidel, por tus palabras. Aquí Rodee. Me dice, excelente, me gusta más este formato porque así vamos más específico en lo que nos interesa. Ojalá este formato nuevo les guste a todos como a mí. Esto que estoy haciendo ahora, que estoy creando vídeos largos con los temas. Solo trabajo, solo dinero, en fin. Muchas gracias por tus palabras. Elías Rodríguez, gracias por la tirada. Saludos a ti por tus palabras. Francisco Villa, te he seguido, bueno, por muchos años. Gracias, Dios. Te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias por tus deseos a ti, por tus palabras. Muy amable, Francisco. Te sigo siempre desde el 2005. Wow, bastante tiempo. Muchas gracias por eso. Yahaira Sonia, me encanta tu predicción desde República Dominicana. Dorita G, te sigo desde 2003, desde tus comienzos. Gracias, cercanos, Stuart. Muy amable, Dorita. Muchas gracias por tanto tiempo. Gisela Colón, hace un año, es nueva. Le miro, no recuerdo la anécdota, pero me agrada ver algo diferente. Muchas gracias, Gisela. Irma Martínez, buen día, me encantan. Dios los bendiga. Bendiciones también para ti, Irma. Estela Silva, qué voz de locutor hermosa. Caramba. Muchas gracias, Estela. Muy amable. Sheila Villalba, tengo muchos años siguiéndolos desde que solo tenían página web, o sea, antes de que existieran las redes sociales, imagínate. Tú pronosticaste en una consulta por teléfono en el 2006 que iba a conocer a quien es actualmente mi esposo. Lo describiste a la perfección. Muchas gracias por eso, Sheila. O sea, te he atendido personal, bueno, no personal, por teléfono, no, pero ha sido clienta mía, caramba. Muchas gracias por tus palabras, de verdad. Gala, hola, tengo muchos años con ustedes. Música, padrísimo, qué gusto, esperaré con ansias. Gracias a ti por tus palabras, Gala, ya viene. Moise Lebowitz, felicidades, buen año, todo Perú es tuyo, Stuart. Caramba, soy dueño del país. Muchas gracias. José, gracias, siempre te veo, a ti las gracias. Y yo creo que esta es la mejor, este es el mejor comentario de la semana. Yolanda Gómez, amigo, un abracito, siempre sostengo que eres el mejor, pero por estarte escuchando se me quemó mi pan. Abracitos. Ay, qué gracioso. Lamento mucho que se haya quemado el pan, en fin, bueno, toma precauciones la próxima vez. Muchas gracias, Yolanda, por eso. Rosa Fernández, agradecida siempre por sus acertadas predicciones. Te saludamos desde Lima, Perú. Muchas gracias, Rosa. Katherine Wong dice que estaba esperando el videíto de esta semana. A ti las gracias, Katherine. María Isabel Parra, Stuart, te vengo siguiendo desde hace más de 10 años. Súper serio. Muchísimas gracias María por tantos años y por tus lindas palabras. Lalo González, los mejores. Saludos desde Tabasco, México. Muchas gracias, Lalo. Scott Pilgrim, ustedes siempre han sido los mejores. Muy amable, Scott. Roberto Núñez, excelente Stuart, te sigo más de tres años desde México. Soy Arias, bendiciones. Muchas gracias por tus palabras y por seguirme. Roberto, bendiciones también para ti. Osvaldo Pérez, siempre me escribe, me encanta cómo escribe el nombre de la ciudad, ya lo van a ver. Es el mejor horóscopo. Muchos años que estoy con ustedes. Me gustan los arcanos. Muchísimas gracias. Desde Miami. Gracias a ti, Osvaldo. Jorge Nava, gracias Stuart por Géminis. Perfecto horóscopo. Muy amable, Jorge. Elizabeth Román, gracias. Te estoy viendo desde hace muchos años. Me encantan tus predicciones. Muy amable, Elizabeth. Noe Villapuduacaro, sin duda el mejor. Muy amable, Noe. José Pinedo, saludos desde Carolina del Norte. Muchos años con ustedes, Dan, en el punto clave. Muchos años estoy con ustedes, estoy familiarizado, larga vida para todos. Muchas gracias. Muy amable, José. Glenda Yáñez Favela, hola. Ya tengo muchos años siguiendo. Un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Glenda. Bárbara Jimena, saludos desde Argentina, también para ti. Y bueno, esos fueron algunos de los comentarios. Ya saben, sigan escribiendo. Me encanta leer lo que escriben. Cuando puedo, respondo a todos. Si no, igual por estos vídeos recopilatorios, les muestro a todas las cosas que la gente me escribe, me comentan. Siempre lo agradezco. Ya saben, arcanos.com. Busquen en Google el mejor horóscopo de hoy y lean todos los días mi horóscopo textual en mi sitio web, arcanos.com. Muchísimas gracias. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy, arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.